Y estoy enamorado de ti porque no podemos contar si no... Me atrapaste entre mis redes y de a poco me enamoré Me contestaba en línea y como un niño me entregué Me cayendo en un trampa... ¡Arriba! 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 Y estoy enamorado de ti porque estoy en tu cuerpo y alma Gritan juntos que te quiero y estoy enamorado de ti Y estoy enamorado de ti porque estoy en cara a ese lado ¡Arriba! 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 Que te quiero Estoy Estoy enamorado de ti Estoy encarcelado A tu cerebrero Mi amor Gracias Mi amor Gracias Gracias, fantástico, mi corazón con ustedes siempre Gracias, amigo Gracias, fantástico, mi corazón con ustedes siempre Gracias, fantástico, mi corazón con ustedes siempre